Bueno, pues hemos vuelto. A ver, voy a montar la Magnum. Esta estará bien. Tenemos estas piezas, tenemos esta otra. Yo creo que tendré que hacer una mezcla de varias cosas. Empecemos por el principio. Primero la culata. ¿Cuál de las culatas es la mejor? Esta. Por tanto, ensamblamos esto. Vale, segundo. ¿Ensamblamos con qué? Con esta pieza, porque no tengo ninguna otra, así que el tambor es este. Perfecto. ¿Qué más? Y necesitamos esta otra pieza. Por tanto, esta otra pieza fuera y esta también. Y esto deberíamos... Ahora. Ya está. Montamos esto, montamos esto. Y... ¿Dónde están las pars? Aquí. Y esto y esto. Con todas estas piezas, acaba de salir una de cuatrocientos y pico, que no está nada mal. La reparamos. Cuatrocientos y pico. Tiene varias piezas buenas. Hace doscientos y pico de daño. Eso es suficiente para mí. Aquí. Y tenemos otra casi montada, que no está nada mal. Tiene buena pinta. La lástima que no... Que no sea suficiente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a montar esto. Esto aquí. Y a esta le vamos a poner esta parte. ¿Vale? Ya digo que no tengo munición. O sea, no puedo fabricar casquillos todavía porque me faltan los calipers. Si los tuviera, sería una historia muy diferente. Bueno. Vamos a ponernos esto. Y estas botas las vamos a dejar aquí. ¿Qué más? Tenemos cuatro. Podríamos... Tranquilamente fabricar tres. Uno, dos y tres. Venga. Una cosita menos. Y de paso, le voy tomando esto. Nada. Si consigo esa herramienta, se terminan mis problemas. Pero hace falta encontrarla. Vale. Pues tenemos todavía mucha pólvora. Vamos a seguir fabricando. Espera. Pongámonos esto. Y no veo ni torta. Ahora. Muy bien. La magnum bala aquí. ¿Qué más? 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 Tienes que ya tenemos. Dos balas, por lo menos. Dos balas, por lo menos. No está mal. A ver. Hay alguna de estas piezas que le faltará. Un retoque. También tenemos esta pieza, mira, esta pieza es perfecta, junto con esta que también lo es, la escopeta la había dejado allí, ¿no? La otra caja, digo. ¿Qué más tenemos por aquí que sea interesante? Ah, sí, 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 esto. No es muy bueno, pero es lo mejor que hay y ahora acabamos de traer esta pieza de aquí, con lo cual ensamblemos. Una, dos, tres. Una escopeta, le dicen flawless, ¿no? Una escopeta muy buena, que hace mucho daño a bocajarro. Y esta hace mucho más daño, pero claro, es que es una escopeta que no hace casi nada, en comparación con esta otra. Esto es mucho mejor, claro. Vale, pues tenemos suficiente material para fabricar balas. Lo que no sé es si... No. Si aquí... Mira, aquí hay doce. A ver si con esto sea suficiente. Shotgun. Vamos a poner esto. Bootshots. Ocho. Venga. Vamos a ver si con esto... La verdad es que nos va bien, ¿eh? Porque... Enseguida sabremos si... Doce, venga. Can Smithing, nivel 6, pues ya está. Fantástico. No hace falta fabricar lo otro. Fabricamos esto directamente. Claro, hombre. Vamos allá. Vamos allá. Creo que ya estaba todo. Aquí no hay nada más. Ah, sí, mira. Ja, 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 ja. Vamos allá. Y esto también. Vamos a cogerlo todo. Vamos a cogerlo todo. Vamos allá. ¡Shh! Espérate, vamos a quitarnos la camisa. Bueno, no está mal. Uy, esto no. A ver. Vale. 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 Venga. Y ahora esto. Más. A ver, carbón y esto. Muy bien. Y ahora esto. ¿A qué? ¿Quieres hacer el favor, hombre? ¿Qué más? Esto fuera, esto fuera. Los muelles también. ¿Qué tenía yo aquí? La llave inglesa. Las latas también se quedan. Eh. Las plumas se quedan. La pólvora se queda. La pólvora se queda. El hunting rifle se queda. Las semillas se quedan. El flawless se queda. El magnum se queda. No lo necesito. Y también esto. Vale. Con esto, más o menos, ya nos podemos largar. O me pongo estas gafas o me pongo las otras. Pero las dos no las puedo llevar. Y estas tampoco debería llevarlas. Aunque. Son tan buenas. Que no las quiero perder ni de vista. Venga, chicos. Cojamos la escopeta. Reparemosla. Total. No pasa nada. El repair kit se queda aquí. Donde no puedo disparar, me voy. Dejo esto así. Y le voy a poner. Todo esto. Venga. Que el chico no se piense que yo estoy aquí tomándole el pelo. ¿Ven? Ahí está. Que vaya funcionando la forja. Y aquí había. ¿Qué había más? Tenía más mineral, pero no lo veo. Café tengo de sobras, así que no hay problema. Bueno, vamos a ponerle 500 más. Vamos a ponerle estos 500. Y le dejaré 5. Y le dejaré 5. Un par de sacos. Llevamos una pierna rota, así que hemos de ir con mucho cuidado. Espérate, que esto no es lo que yo necesito, sino esto, y la chaqueta, la chaqueta sobre todo, a ver qué temperatura tenemos, 74, y bajando además, y bajando, pues entonces habrá que ponerse casco, no, lo que hay que ponerse es el gorro, que me he dejado, me he dejado el gorro, y las botas, pues tendré que hacerlo bien, casco y botas, venga, wear, y wear, vale, vámonos, muy bien, a ver, no hay nadie conectado todavía, o sí, oh, oh, player kills, bueno, pues, qué quieres que te diga, hay un tipo que se dedica a matar, bueno, pues ya no me acerco por allí, era una buena oportunidad, pero, pero no me voy a acercar, también es verdad que podría ser, a ver, nivel 91, este tío es un profesional, y tiene ping, 60, con lo cual se trata de uno de los DMQs, ¿no? o sea, es uno de los, es uno de los pavos que se dedican a machacar, a los pobrecitos, ignorantes como yo, no sabes qué, que te vas a quedar con las ganas, o sea, ese es uno de DMQs, supongo que es uno de los tíos que, que dirigen este servidor, vamos a dedicarnos a otras cosas, como por ejemplo, cazar, es una cosa pendiente de, decía Díaz, que tal la temperatura, vale, pues entonces, habrá que ponerse, estas gafas, no, habrá que quitarse estas gafas, take, venga, la bandana, ¿no? la bandana, la bandana, esto es where, y la bandana, venga, quítate la bandana, ahora, ¿dónde está? hímicos hímicos owser hímicos cela hi Bueno, no está nada mal Me acabo de cargar a tres tíos Que hasta hace una semana No habría podido ni siquiera mirar a la cara Y hoy me los he cargado con toda tranquilidad Vamos a cargarnos esto Y esto, esto no Porque llevaré unas botas de reserva Y esto se lo vamos a llevar Pero no Bueno, no está nada mal A ver, ahí es donde teníamos la marca Del punto de caza Y me gustaría saber qué hace este 3079 Esa es una manera de saber dónde está Si sube muy deprisa La cantidad de muertos Es que está Mira, comida De la buena, además 3079 No nos olvidemos de ese pequeño detalle Mira Oh, oh, oh Estas partes que son buenas Y unas leather bots Pero Esto no sirve para nada Me lo llevo Pero Yo diría que lo que llevo puesto Es peor Sí, yo sé Como armadura es peor Bueno Chocan barrel Me lo llevo también Si me entra frío Ya me lo quitaré Y ahora Vamos a ponernos Hace falta un poco de madera Fuera esto Fuera esto Fuera esto Fuera esto Fuera esto Este es un hunting knife Muy bueno Y esta es una culata Muy buena O sea No sé Qué es lo que me está saliendo Pero están bien Bien, bien A ver Este está muy bien Me voy a poner este Y este lo voy a scrapear Aunque sea mejor Este también lo scrapeo Bueno Bueno No está nada mal Estamos teniendo bastante suerte Es muy sencilla Los objetos que salen No son A ver Yo no No tengo muchos objetos Buenos Pero Mira Este Este sí Esto lo quitamos Y esta parte Y esta parte yo diría Que es muy buena También Vamos a juntarla Con esta Ya tenemos media escopeta Y eso yendo a cazar Que no veo ningún animal Pero Hablando del rey de Roma Eso es A ver Pena Vamos a juntarla ¡Gracias! Un oso, pero si le disparo al oso me matará, el oso no me lo puedo, no puedo ir a por él. Mira esto, espérate, esto es Crab, esto se quedará conmigo. Interesante. ¡Hombre! Ya os echaba de menos, os echaba de menos amigos, de tanto. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Oh! Próxima vez no voy a por ellos. ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Sí, sí! Ahora que estaba de puta madre, madre mía, qué desastre. Bueno, pues venga, a ver, me ha roto la armadura. Venga, hacerme otra. ¡Ay! Venga, hacerme otra. Esto. Esto lo dejamos, esto lo dejamos, esto lo dejamos, esto lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos. y me iría muy bien pillar esto aunque no tenga mucha munición pero me gustaría llevarlo y ya está vamos a ir a buscar lo mío a ver si llego antes de que llegue a cualquier otro sin vergüenza y me quite ese pico tan maravilloso que llevo y eso significa tenerme que enfrentar con los puñeteros perros que no va a ser fácil pero bueno ¿por qué me han atacado? pues una buena pregunta pero hay que entender que que la situación no es sencilla necesito dos trozos de madera ahora necesito piedra 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 ahí hay piedra piedra ¡pues! piedra 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 6 de madera, que caro. Venga, aquí, a ver, esto... Lo llevamos deprisa antes de que me lo quiten. Me han quitado 10 puntos de vida. Madre mía, con lo que me había costado subir. Hasta que no tenga una armadura buena, mejor no me enfrento porque hay mucho lag. No está lejos, pero hay que ir con cuidado. Eh, eh, está aquí. Vale, entonces, todo lo demás lo dejo aquí. Excepto esto. Y ahora vamos a buscar lo demás. ¿Qué te ha pasado? Qué mala pata, eh, por favor. ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 hombre, no. No, no, no. Otra vez no. Otra vez no. Mierda, me va a quedar más remedio. Venga, corre. Venga, prepárate. No me la juego, eh. Vamos allá. Venga, de puñetas está ese perro. Habían tres, por lo menos, y no lo veo. Mira, ¿sabes qué? La solución pasa por hacer un montón de tortitas de maíz. Porque eso sí que me va a ir haciendo subir los puntos de vida. Mira, ahí está el perro. Vamos a matar a este tío. Vale. Vale. ¡Gracias! ¡Corre! ¡Corre! ¡Otra vez! ¡Oh no! ¡Por Dios! ¡Oh no! ¡Qué bestias! ¡Qué bestias! ¡Qué bestias! ¡Qué bestias! Pues nada, tendré que volver ¡Qué remedio! ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¡Ahora que iba súper bien! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Vamos a dejarlo todo otra vez! ¡Dejémoslo todo! ¡Vamos a ver! ¡Tendremos que ir a buscar botellas todos los días! ¡Esto también! ¡Venga! ¡La pistola en la mano! ¡Se acabó! ¡Ya no vamos a volver a jugar con el arco! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va por el puñetero perro! ¡Se acabó! ¡Tengo muchas balas! ¡Las pocas que tengo las voy a dedicar a ese mamón de perro! ¡Que me tiene harto! ¡Y aún quedará alguno más! ¡Seguro! ¡Me caches! A ver... ¿Me ha roto algo? ¡No! Bueno... ¡Al menos no me ha roto nada! ¡Venga! Los perros estos no se pueden jugar... ¡Son demasiado bestias! ¡Qué extraño que vaya tan lento! ¡Venga! ¡Venga!